Y no quedamos en que... Ah, ya estamos ahí. Oye, oye. ¿Qué? Dime tú, chico. Oye, es que quiero saber qué onda con tu raza. Es tu pelo. Así es, mi chico. Oye, y quiero que me pregunte mi pelo. ¿Qué? Quiero que me diga una cosa. A ver, yo te digo, ¿qué cosa? Tú sabes, tú sabes mi sangre. ¿Cuál es? El animal que camina con las patas en la cabeza. El animal que camina con las patas en la cabeza, no sé. Es el piojo, mi sangre. Es el piojo.